Dale un abrazo a Ricky, Santi. Así, mira. Un abrazo. Abrazo. Dale un beso a Ricky. Dame un beso. Dame un beso. Dale un beso. A mí. Dame un beso. A mí dame un abrazo. Abrazo. Beso. Beso, mamá. Dale un beso. Dale beso, mamá. Dale beso, mamá, primero. Dame un beso. Dale beso, mamá. Un abrazo, mamá. Un abrazo. Santi. Dale abrazo, mamá. Un abrazo. Dale abrazo, mamá. Corre. Sí, un abrazo, mamá.